Bueno, por cumplir los tiempos vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que están conectados. Hoy día toca, como todos los lunes, cada 15 días, una discusión de muerte y complicaciones. Ok, entonces esto es la agenda para hoy día. Voy a presentarles el caso. Es igual el caso del hospital, de la emergencia del año pasado, que después se hospitalizó. Y lo vimos en el pabellón, ya no en algunos segundos, sino como fue el año pasado, fue en el pabellón 7. Vamos a preguntarles algo de diagnóstico, algo de manejo, como acá hay también residentes que están en formación. Vamos a ver cómo piensan, ¿no? En base a eso vamos a contrastar cómo se enfocó en emergencia esta paciente. De todas maneras, quiero enfatizar, a diferencia de otros casos, Este es un caso medianamente complejo, sobre todo al inicio, lo que opinaron algunos interconsultantes en emergencia. O sea, mejor dicho, que los médicos en emergencia quisieron o tuvieron que interconsultar a ciertas especialidades, ¿no? Para que les pueda ayudar en el enfoque del paciente. Después vamos a ir intercalándola cómo fue la evolución de la paciente durante los días que estuvo en emergencia. Después vamos a ver cómo es la historia ya de pabellón y el enfoque del paciente en pabellón, y al final el diagnóstico final, si es que no lo sacaron hasta esos momentos. Y como siempre al final unas conclusiones. Entonces, una mujer de 55 años sin antecedentes de importancia, ingresó el 11 de julio, fue un domingo, en la tarde. Y esta es la historia de emergencia, y es corto, tal cual como toman los datos acá, dos días traídos por su hijo. ¿Y por qué? Porque no recibe alimentos y porque está desorientado. Pone acá trastorno psicótico porque pone acá un pie, ¿no? Que es referida al hospital Arco Herrera para exámenes. Y en ese tiempo, ¿no? Le dieron tratamiento antipsicótico con la esperidona y en base a ello también le dieron viperideno. Estas son las funciones vitales acá. Tiene 89, 52, 56 de cardíaca, 18 respiratorios, saturación de 100%, pálidez moderada, el examen físico es normal excepto el neurológico, ¿no? Y se desorientada, aunque obedece órdenes y un glasgo en 13 de 15. Primero, ¿no? Cuando un paciente llega a grave la emergencia, lo primero que se puede tener rápido, ¿no? Es un haga, ¿no? Le tomaron un haga y estos son los resultados, ¿no? Llegó al... Ah, bueno, ni tan rápido, ¿no? Llegó a las 4 y el haga lo tomaron a las 6 y 50 de la tarde. Y lo que llama la atención, básicamente, es lo que... Un cuadrado, ¿no? Es un diponetrem en 120 y una glucosa en 66. Aunque, si vieron acá, la presión está ligeramente baja, pero el lactato todavía está en 0.6. Entonces, vamos a... En base a esta historia, a preguntarle algunas cosas a ustedes para involucrarnos. Primero, de acuerdo a esta clínica, ¿no? Que diagnóstico, en estos momentos, ustedes podrían decir que podemos poner en la paciente. Pueden marcar de donde estén conectados, su celular, su laptop. Son 13 conectados. Bueno, 11 porque yo estoy conectado doble. A ver si responden 8, si no los 11. Ya, esto es lo que han votado. La mayoría respondió por hiponatremia severa. Si bien la hiponatremia severa, algunos lo toman como menos de 120, bueno, está en el límite, ¿no? Si podría ser un hiponatremia severa, ¿qué podría explicar el trastorno de sensorio, ¿no? Otros han puesto shock séptico. Bueno, con esta historia es difícil, ¿no? Con dos días de enfermedad, generalmente una infección, realmente que te lleva al shock no es tan rápida la evolución, ¿no? O habría otra historia de algún foco infeccioso, ¿no? Ahora, si ustedes ven el lactato, estaba normal, ¿no? Por ahí podría uno decir que no estaría el paciente en shock, ¿no? Si no todavía ni potencia arterial. Nadie ha votado por hipotencia arterial, que sí tiene, pero puede ser quizá que pueda responder a fluidos, quizá no se mide en el otro brazo. ¿Por qué? Porque no era tan llamativo porque acá no hay taquicardia, ¿no? Cuando un paciente está en shock o hipotensión arterial, lo primero que se altera, o mejor dicho, el mecanismo compensatorio es taquicardia, ¿no? Y acá más bien está atendiendo a la brazicardia. Entonces, ¿cómo le enfocaron en emergencia? Bueno, ellos pusieron primero trastorno psicótico. Bueno, porque viene con esa etiqueta, ¿no? Del Hospital Larco Herrera, pero si ya tenemos, ¿no? Y lo pone acá, ¿no? Acá pone hipolisemia. Hipolisemia está en 66. Sí, ¿no? Está con tendencia a la hipolisemia. Pero lo que es llamativo lo pone acá, ¿no? Y pone atremia, ¿no? Eso puede explicar un trastorno de sensorio, ¿no? No tendría por qué enfocarse como un trastorno psicótico. Bueno, plan, ¿no? Hemograma, hemoglobina, creatinina, completar algunos exámenes, ¿no? Estos son los exámenes, algunos de los que le pidieron. El sodio está más bajo todavía, 116. La glucosa también un poco más bajo. Los glucositos están casi normales. Algunos toman, como en la tabla, 5.000 a 10.000, ¿no? Pero hemos visto muchos pacientes que les hemos tomado exámenes o que han venido con resultados, venían por certificado de trabajo, no lo sé. Y algunos han tenido 4.500, 4.600 sin ninguna sintomatología, ¿no? Inclusive por varias repeticiones. Entonces, esto podría tomarse como normal. Inclusive, los neutrófilos también están normales. Si tiene un poco de anemia, no sabemos por qué todavía, sería otro hallazgo, ¿no? Entonces, ahora les pregunto, ya yendo al manejo, ¿qué manejo en estos momentos ya con más información le darían ustedes? ¿Qué indicarían a este paciente, no? Ahí tienen los principales anormalidades, ¿no? Tiene un trastorno sensorio, tiene una tendencia a la hipotensión, a que no tiene taquicardia, una glucosa en el límite, un sodio bajo, y glucositos normales. ¿Qué tratamiento debe indicar en este momento? A ver, hay conectados 13. A ver si llegamos a 10. Entonces, felicito, al menos a todos los que han respondido, es que no hayan puesto antibióticos, ¿no? De frente, ¿no? Un paciente hipotenso, antibióticos. Salvo, ¿no? Que ustedes sospechen mucho que tengan un shock séptico, que pueden iniciar antibióticos hasta que vengan los resultados, ¿no? Pero en este caso, por la información que tenemos, la paciente no estaría en shock, ¿no? Porque no hay taquicardia y el lactato está normal. Lo que sí es anormal es la hipotensión, y la hiponatremia, ¿no? En ese sentido, tendríamos que enfocar más a ese lado, ¿no? Ahora, es cierto que una hiponatremia severa se tiene que manejar con, o sea, por definición, ¿no? Se tiene que manejar con solución salina hipertónica, que es un cloruro al 3%, que no lo tenemos como una solución ya fija, no lo tenemos que fabricar en cierta forma, pero en este caso hay un punto, ¿no? Que el paciente, de todas maneras, tiene hipotensión arterial. No tiene shock, pero tiene hipotensión arterial. No sabemos si esperamos más tiempo y ya la paciente se puede chocar, ¿no? En ese caso, lo que prima primero en el manejo es el manejo de fluidos, ¿no? El manejo de fluidos se hace con cloruro de sodio del 9 por mil. No hay otro. Ya después, cuando yo le pongo cloruro, la presión puede subir, normaliza, no lo sé, y le tomo un... Perdón, antes de eso, ¿no? Hizo lo que se llamaría, en cierta forma, una hiponatremia hipovolémica, ¿no? No sería una hiponatremia hipovolémica o hipervolémica, ¿no? Entonces, allí es que, y eso también está dentro del manejo, primero se da el cloruro de sodio y después, de darle, no sé qué volumen, ¿no? 300, 500, dependiendo de lo que la paciente recupere su presión, vuelvo a tomar otro HADA para que se reclamara rápido y si el sodio sigue en menos de 120 y el paciente ya está hidratado, su presión normal, ahí es que yo le puedo ya indicar cloruro de sodio del 3 por ciento. Pero, así como, en este caso, hipotensión arterial, le pongo cloruro de sodio, también le estoy dando sodio. Pues quizá también pueda subir el valor del sodio con esa solución también, ¿no? Eso es que el manejo se tiene que diferenciar, ¿no? Entre hiponatremia hipovolémica, eovolémica e hipervolémica. Ok, entonces, este es el manejo que le dieron en emergencia, han mezclado soluciones, ¿no? Que han puesto cloruro de sodio a 30 gotas, de ahí destrozan, catalobacum y polisemia, le han puesto 4 ampollas STAT, ojo, esto es de las casi 8 de la noche, ¿no? Terminando la guardia y destroza el 5 por ciento, omefrazol nunca falta, ¿no? Tiene sentido omefrazol, ¿no? Tramagol, PRN, a dolor. Parece un sello esto, ¿no? Porque por dónde hay dolor en esta paciente. Evaluación por psiquiatría, se deja interconsulta, ¿no? Porque va a venir a las 8 de la noche de psiquiatría. Y gluconato de cálcio, bueno, no la hacía, había un cálcio en 0.7, ¿no? Cada 8 horas. Esta es la revaluación ya de la guardia que entra, ¿no? 9 y media de la noche. Miren, la presión bajó, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no le dieron fluidoterapia, como les dije, ¿no? Le han dado como 30 gotas, le han dado 15 gotas, ¿no? Entonces, es lo que yo les adelanté. Un paciente que tiene hipotensión arterial, tengo que manejarlo con volúmenes primero. A pesar que no hay taquicardia, la frecuencia caráctea está en 60, el tema respiratorio no es lo principal, acá ya es una glucosa post-dextrosa al 33. Sin embargo, acá ponen como primer diagnóstico trastorno de conciencia, que es cierto que sí lo tienen, ¿no? Pero acá lo primero debería ser hipotensión arterial. Quizá no es shock, pero tiene hipotensión arterial y está en bajada. Hipoglicemia, hiponatremia severa, hipocalcemia, sepsis urinaria. ¿Y por qué habrán planteado sepsis urinaria? Acá ya agregan un diferencial, no descartar insulina supradenal, y deduzco no, porque había unas respuestas anteriores que habían indicado corticoides. Es cierto, ¿no? Si uno va juntando hipolisemia, hiponatremia, hipotensión, sí, ¿no? Podríamos pensar en un insulina supradenal, ¿no? Y el manejo, ojo, eso lo vamos a ver más adelante, no solo es con corticoides. El paciente no responde, no hay edemas, palidez, y el glasgo baja a 11, ¿no? 11 sobre 15. Probablemente porque la presión ha bajado, ¿no? En este caso, el tratamiento de sensores no era por la glucosa, ¿no? Probablemente por la hipotensión arterial, probablemente por la hiponatremia también. ¿Y por qué pusieron ITU? Por esto, bueno, la clásica, ¿no? No sé por qué sentido le piden un examen de orina, y viene la glucosituria, pero no se dan cuenta que, en primer lugar, la paciente no tiene sintomatología urinaria, no tiene fiebre, y en segundo lugar, acá está muestra contaminada, ¿no? Entonces, esto no debe analizarse, ya, si yo pienso que tiene una infección urinaria, más adelante no lo sé, porque la presión ha bajado, pero le tengo que pedir otro examen de orina, porque este no debe ser analizado. Esta es una contaminación. Hay un video en el canal, después se lo pueden compartir, o lo pueden buscar, ¿no? En el cual analizamos ya un poco más a detalle los exámenes auxiliares, entre ellos el examen de orina, para hacer el diagnóstico de infección urinaria, y acá hablamos de probabilidades pre-test. En este caso, mi probabilidad pre-test de infección urinaria es baja, siquiera 10%, y acá el ejemplo justo cae en probabilidad de 10%. Si tiene piuria, aún así sea positivo, el likelihood rating no es muy alto, mi probabilidad sube a 15%. Con eso no puede hacer un diagnóstico de infección urinaria. Entonces, es interesante este enfoque con likelihood rating, ¿no? Entonces, avancemos con el siguiente día, ya día 2 de hospitalización de emergencia, la presión subió, 95-60, probablemente le han dado fluidos en mayor cantidad. La frecuencia de carga que se mantiene igual, 60 casi, sigue con razones de conciencia, y pone atremia severa, pone en descartar y subir su parrenal, y tú en tratamiento. Se quedaron con ese examen de orina. Poco colaboradora, y no refiere a molestias, probablemente, la presión ha mejorado, probablemente ya mejoró el sensor, y prefiere que no hay molestia. El manejo, ya le dan dieta por zona nasogástrica, destroza el 10%, la cestralzona continúa por el hecho de ese examen de orina con leucocituria, pero ya hablamos que era un examen de orina, es una muestra contaminada. Omeoprazol, que no tiene sentido, siguen dejándole, destroza el 33% PRN, y miren, ¿no? Captopril, PRN a 160, porque la paciente está hoy potenza, ¿no? Nunca hagan eso, ¿no? Este es el manejo de una crisis adrenal, ¿no? Por acá pensaron, en la cirugía supradrenal, ojo, en el contexto de una paciente que tiene hipoglicemia, hiponatremia, e hipotensión, es una crisis adrenal. Y el manejo, como les decía, no es solo corticoides, esto es otra charla que hice en el canal, es una revisión del tema, son dos casos interesantes que mostramos ahí, si lo pueden ver. Entonces, el manejo es, no solo corticoides, el estándar es cero cortisona, pero podría usarse de exametasona, si es que no puedo dosar el cortisol antes, pero fluidos, ¿no? Fluidos en la primera hora, un litro tengo que dar. Es el manejo, porque el paciente puede hacer hipotensión, como vieron acá, en poco tiempo. Ahora, no podemos saber si este paciente es un hipotensión, es un hipotensión parrenal, ¿no? Hay que pedirle pruebas, etcétera, ¿no? Pero es bueno que lo hayan planteado, lo hayan, lo hayan pensado, ¿no? Entonces, como es un caso complejo, interconsulta, ¿no? Ya vieron por ahí, en una de las evoluciones, interconsulta, o de los planes, interconsulta a psiquiatría. Se la interconsulta, el día siguiente, no más en la mañana, presenta sin antecedentes, dos días de problemas familiares, palabras incoherentes, se sugiere evaluación por su servicio. Y lo bueno del psiquiatra es que amplía la historia, ¿no? Bien, es una historia más larga, ¿no? Dos meses que la paciente estaba normal previamente. Y comienza con qué? Con disminución de alimentación, acá le ponen causada por la gastritis, la gastritis no hay por exceso, otro mito, otro paradigma, otro mito, mucho puede dar una dispepsia, un ardor en el neocalestómago, una epigastralgia, pero la mayoría de gente tenemos, si es que se hacen endoscopía, gastritis, pero no tenemos síntomas necesariamente. Pero cognitivamente está bien. Sin embargo, una semana antes presenta alucinaciones visuales y acá lo ponen como que tenía ropa manchada de sangre, hielo en la cara y se desorienta. Ya no reconoce a familiar, está hipotiva, probablemente por, ya sabemos ahora, la hiponatremia severa y por la tendencia a la hipolisemia y la hipotensión, ¿no? Entonces la llevan, ese es otro prejuicio, ¿no? Hay alguien que ve cosas, ya, esquizofrenia. No necesariamente, no necesariamente. Pero lo llevan a la arcoharera y ahí ya le ponen la etiqueta de esquizofrenia y le dan antipsicóticos, ¿no? Porque la respirión es un antipsicótico también, ¿no? Como el aloperidol también, mucha gente que da aloperidol a diestra y siniestra en hospitalización y es un antipsicótico con todos los efectos secundarios que traen los antipsicóticos. En lugar de buscar si esa agitación que tiene la paciente es por un hipolisemia o por un trastorno de electrolítico, ¿no? Y lo único que van a lograr es planchar más a los pacientes. Pues eso es uno de los efectos secundarios de los antipsicóticos, ¿no? Le pidieron una tomografía que la describen como normal. Inclusive, miren, más tiempo todavía, 17 días antes de ingresar a la emergencia. El examen físico describen que está con la mirada fija, no hay contacto visual, habla escasas palabras. Ya, ojo, ya el segundo día con una presión normal, ¿no? Más de 90-60. Y acá pone que tiene aparente episodio psicótico agudo. Sin embargo, se evidencia esto, ¿no? Anemia moderada, hipolisemia, hiponatremia. Sin embargo, pone, ¿no? Que se debe estabilizar el desorden hilo-electrolítrico, buscar otras causas. Muy bien, la psiquiatra, ¿no? Pero, sugiere continuar con la respiración. Como pensaron en disoficiencia supranal, y acá está, ¿no? Te consultan endocrino, endocrinología, el mismo día, el día siguiente nomás, y endocrinología plantea hiponatremia, hiposmolaria, uvolemica. Bueno, en ese momento quizás sí, ¿no? Pero cuando llegó, no era uvolemica. Pone acá de frente, disoficiencia supranal primaria, descartar hipotiroidismo, que también puede causar caso de una conciencia, trastorno de conciencia multifactoria, y hito, ¿no? No, no, no. Nunca sale la hito. Sugerencias, dieta, monitoreo de glucosa, dosar cortisol, ACTH, TSH, T4 libre, electrolictos, continuar con antibióticos, y bueno, la evaluación con resultados. Estos son los resultados. Tiene un TSH en 5.5, acá están los valores, un poco elevado, ¿no? De valor de corte mayor. Y el T4 libre, miren, 0.12, y el valor de corte menor o inferior es 0.9. Y el T3 libre también, ¿no? Incluso, más todavía, 0.26, y el valor de corte es 2. Les pregunto entonces, siguiente votación, ¿qué tipo de hipotiroidismo con esos valores tiene la paciente? A la última vez votaron 11, no, 12 votaron. Ahora están conectados 17, a ver si los mismos 11 están animados y responden, ¿no? Entonces, es claro que la paciente tiene un hipotiroidismo, ¿no? Porque tiene las hormonas tiroideas, que es T4, T3, libre, bajos, ¿no? Eso no hay discusión, es una aparentemente pregunta sencilla. Estas son las votaciones. Sin embargo, no hay un acuerdo, ¿no? 60% han votado por un hipotiroidismo primario y el resto han tomado, perdón, han votado por un hipotiroidismo secundario, ¿no? Está peleado. A ver, eso lo vamos a responder más adelante. ¿Sí? Esto es el cortisol, ¿no? Ese mismo día también le pidieron cortisol, ¿no? Porque estaba pensando en un servicio superanal, ¿no? Este, por la hipotensión y hiponatremia y tendencia a la hipoglicemia, ¿no? Que no tenemos ningún valor menos de 60 y este es el cortisol, ¿no? Este es el rango, el rango como ven acá es muy amplio, está en 14, ¿no? Aparentemente no le pusieron ningún corticoide previamente, ¿no? Esto es el día 12 que le pidieron, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que el cortisol cérico tiene una tendencia en el día, ¿no? Un ritmo circadiano por llamarlo así, ¿no? Es más alto, más alto durante las mañanas, ¿no? Por eso se toma en algunos casos cortisol AM, pero puede ser que justo por el pico pueda estar digamos falsamente elevado, ¿no? O cercano al valor normal, pero rango bajo. Entonces, cuando baja durante la tarde, también podemos pedirlo y acá ya podríamos, y hemos hecho el diagnóstico en varias instituciones en hospitalización de insuficiencia suprarenal con el cortisol PM, ¿no? O el cortisol AM justo llegaba dentro del rango, ¿no? Entonces, este podría ser el escenario, ¿no? Porque tiene varias características de una insuficiencia suprarenal. Entonces, acá comienza con 14 en el cortisol AM, entonces le piden cortisol PM y el ACTH, que no hay por el hospital, ¿no? Y la han pedido por laboratorio de San Marcos. Y acá ven la ACTH 21, acá no se ve mucho los rangos de 3,5 y 63. Está dentro del rango normal. Y el cortisol PM lo ponen acá entre 3 y 17, también estaría dentro del rango normal, ¿no? Entonces, según esta, los resultados, aparentemente sin haber usado corticoides, la zona del cortisol AM y PM de ese día está normal con un ACTH normal. Entonces, ¿cómo fue la paciente? Esta es la evolución ya el día quinto en emergencia. Tenga la atención, Este es julio del 2021 ya había bajado la segunda ola, ¿no? ¿Por qué tener tanto tiempo a la paciente en emergencia? De la noche, ¿no? Plantean como primer diagnóstico ITU, segundo hiponatremia hiposmolar. Yo no soy partidario de usar esta clasificación hiposmolar, porque la mayoría de hiponatremia son hiposmolares si hacen un cálculo. Es mejor tipificarlo, ¿no? Porque eso me ayuda al manejo, bueno, también me ayuda al diagnóstico diferencial, ¿no? En hipovolémica, eubolémica e hipervolémica. Y como causas pone, y eso también está, esto sí está muy bien, poner causa de hiponatremia en su deficiencia superrenal, no ponerla solamente como trastorno y el otro y luego se va a bajar de nuevo, se va a disminuir el sodio o el potasio si es que yo no ubico la causa que está produciendo esa baja de sodio, que está produciendo esa baja de potasio en un caso que tengamos hipopalemia. Entonces, pone acá el sufrimiento parrenal, hipotiroidismo primario, y bueno, esta es una repetición, ya lo han puesto acá, el trastorno de sensorio es causado por esto, básicamente, el trastorno metabólico por glicemia, nega moderada, que sí tenía 9.5, y las glucosas, miren, se mantienen 126, 106, 150 y tantos, dos, estos son los resultados que ya vimos, ¿no? Transforma las tiroides, la TCH y el cortisol, ¿no? Y acá pone como plan una revaluación por endocrina, ¿no? Porque ellos no pueden hacer el diagnóstico solos. El manejo, miren, ya la agrega peor, ¿no? La esperidona la agrega aloperidol, o sea, están tratando una psicosis refractaria, la atorvastatina, bueno, quizá la paciente tenga dislipidemia por la edad, pero no sería un manejo imperativo, ¿no? En la emergencia. Esta es la revaluación de endocrino el día sexto, pone hiponatremia leve y ya pone como diagnóstico que se utiliza su coronal primaria leve, a pesar, ¿no? Que el cortisol y el ACTH estaba normal. Hipotiroidol primario versus secundario, ¿no? ¿Por qué habrá puesto esto? Sin embargo, es de acuerdo totalmente, independientemente sea hipotiroidismo primario o secundario, debe iniciarse teotiroxina, ¿no? Y bueno, acá no le encuentran causa a la hipoelicemia, pero no tendría sentido, porque si estoy poniendo eso para anal, la causa probable de hipoelicemia es esa, ¿no? Perdón, o sería esa. Y piden insulina basal, perfil hepático, repetir el TCH porque no le creen, ¿no? Y la evaluación con resultados. Estos son los controles de las hormonas tiroideas, ¿no? Obviamente no, les llamaba la atención, ¿no? Que tengo un T4 libre muy bajo, sin embargo, un TCH no tan alto, ¿no? Porque la lógica es en un paciente que tiene hipotiroidismo el TCH tiene que estar elevado y en estos casos, o mejor dicho, la mayoría de hipotiroidismos primarios que habremos visto tienen un T4 libre mínimo, diría yo, en 0.4, 0.5, pero en esos casos el TCH está en 50, 100, ese récord que yo he visto, más de 100, ¿no? Porque ya no había cómo dosar más, ¿no? Sin embargo, acá llama la atención y esto es algo que puede sugerir un hipotiroidismo secundario, ¿por qué? Porque el T4 libre está tan bajo que la TCH debería estar sin dudarlo, más de 50 y si yo tengo un TCH menor del esperado, entonces quiere decir que quien forma la TCH es la hipófisis, estaría produciendo menos TCH del que debería producir, ¿no? En respuesta a este T4 libre tan bajo. Miren, el cortisol ADM ya bajó, ¿no? Cuatro. No sabemos por qué habrá tenido normal el día 12, pero acá está en cuatro y con esto ya se puede hacer el diagnóstico y subirse para un año. Entonces, cuarta pregunta, ya con esta información ya le di la respuesta. Bueno, vamos a pasarlo porque es poco complejo, ¿no? Entonces, esto sería un hipotribismo secundario por lo que ya les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque el T4 está muy bajo, miren los rangos, 0.9, 1.7, 0.1, y el TCH no está tan alto. ¿Te elevado? Sí, ¿no? Si ustedes ven, si les preguntan, ¿no? ¿Qué es T4 libre bajo y el TCH alto? Sí, hipotribismo primario, pero hay que ver los valores, ¿no? No es tan fácil la medicina, siempre. Y en este caso ya tenemos un cortisol bajo y nuevamente por el feedback la lógica es que si tengo cortisol bajo que produce hipoglicemia, que produce hiponatremia, el TCH tiene que estar elevado. Sin embargo, está normal. Entonces, misma lógica que les dije con la hormona tiroidea, esto tendría que ser una insuficiencia superrenal secundaria, solo viendo exámenes auxiliares. Siguiente evaluación, ya había siete, había siete días en emergencia, probablemente no había camas o ¿qué habrá pasado? En hospitalización, presión ya está estable sin 60, secuencia caracta de 60 hipoglicemia EAD. No, pues si pones nuevamente y su vida superanal primaria leve, bueno, leve, moderada, severa, eso no está catalogado, ¿no? Su vida superanal es cualquiera, ¿no? Lo otro se llama crisis adrenal, no hay leve, moderada, severa. Hipotiroidismo primario o secundario, no, pues no, tendría que ya, o sea, si ya tienes valores de TCH, T4 libre, tienes que tomar una decisión, no puedes estar dudándola al día 7, ¿no? Ya con dos valores de hormonas tiroideas y tú siguen con la HIT. Mira, acá a pesar, a pesar que le estaba con dextrosa al 5, al 10%, no lo sé, estaba comiendo, la glucosa bajaba. ¿Por qué? Probablemente porque la paciente no había recibido tratamiento para la insulidad superanal que la estamos planteando o la están planteando de, bueno, la mayoría de ustedes que responden, algunos de ustedes que respondieron, procede desde, desde la primera pregunta, ¿no? Desde el primer, segundo día, ¿no? Tendencia al sueño, bueno, probablemente por hipoglicemia desorientada, ¿no? Este es el manejo efectivo en 7 días que ha estado la paciente en la agencia. Miren cuántas veces ha recibido destroza al 33, eso quiere decir que estas veces ha tenido hipoglicemia, a pesar, como les dije, miren, que estaba con destroza al 5, destroza al 10, ¿no? y lo que nunca faltó era la torastatina que no se ve realmente, porque el risperidona, viperideno, mira, las insulinas le han puesto y aloperidon, no, 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 no tiene sentido estar poniendo antipsicóticos a esta paciente, ¿no? la causa de trastorias del sodio es el sodio y la glucosa, ¿no? Miren cuántas veces ha hecho el policemia en la paciente. Día octavo, ya ponen como primer diálogo de psicoseguridad su paradenal, hipotiroismo primario, ponen acá, bueno, han visto solo el TSH alto, de 4 bajo, comentario, ponen, tolera alimentos, pero el sodio, miren, no, a pesar de estar con hipersodio, cloruro, sigue bajando, ¿por qué? porque probablemente, no probablemente, porque no le han puesto corticoides, ya tenías, ya tenían un resultado del día 16, miren, lo recogieron a las 11, un cortisol bajo, acá no tienes que interconsultar a nadie para hacer el diagnóstico, sin embargo, día 18 todavía sigue sin corticoides, miren, dieta blanda, tolastatina, loperidol, viperideno, resperidona, leotiroxina, se olvidaron las extraxonas, y acá, día 9 de hospitalización, miren, la presión vuelve a bajar, 85-60, insuficiencia superrenal, hipotiroidismo, hipoglicemia, hiponatremia, esquizofrenia, esquizofrenia. Entonces, a ver, ya, acá ponen insuficiencia superrenal primaria, ¿no? ¿Qué diferencia una insuficiencia superrenal primaria de una secundaria? Principalmente es la CTH, ya les mencionamos, una insuficiencia superrenal primaria, que la CTH tiene que estar elevado. Y eso, lo que me da es la clásica característica de una insuficiencia superrenal primaria, o lo que es una de los tipos de insuficiencia superrenal primaria de la enfermedad de Addison, es la hiperpigmentación. No voy a detallar acá por qué ocurre la hiperpigmentación, pero tiene que ver con la CTH elevada y la melanina, ¿no? Esta es la paciente. Esta es la paciente ya en la hospitalización. Pero lo que quiero que vean acá es el color, ¿no? De sus manos y de su cara, ¿no? No está hiperpigmentada. Solo viéndola, yo planteo insuficiencia superrenal, no tengo por qué plantear primaria. Este es el caso que les mencioné, ¿no? De, del canal de insuficiencia superrenal primaria. Miren la hiperpigmentación y eso que acá ya la CTH había bajado porque ya había estado manejada con corticoides. Pero miren acá la hiperpigmentación en las manos, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Totalmente distinto. Está hiperpigmentada una paciente con insuficiencia superrenal primaria. Y esa es la diferencia. Y esto es por la CTH. Inclusive, y eso ya les adelanté también, ¿no? Si el paciente o el SIDA corticoides la CTH va a bajar, se va a normalizar. y por ende también la hiperpigmentación también disminuye. Pero no desaparece por completo. Entonces, esta creo que residente ya comenta, Plantea y se analiza. Eso es lo que se tiene que hacer. La mayoría de residentes, todos los residentes que están escuchando hacen guardia. No solamente tienen que jalar flecha, tienen que analizar toda la información. Si un paciente tiene un día, dos días, bueno, es más sencillo. Hay menos historia que leer. Si tiene nueve días, ni modo, tengo que leer toda la historia. No tengo que leer solamente la evolución anterior. Porque lo único que van a hacer es jalar la flecha. Y cuando uno jala la flecha, lo más seguro es que se van a equivocar. Entonces, ¿qué comentan? No hay hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia. Entonces, decide iniciar hidrocortisona como prueba terapéutica. No, no es como prueba terapéutica. Este es el diagnóstico. No habrá visto probablemente el dosaje de cortisol del día, de tres días antes. Y ya no tiene sentido revaluar por psiquiatría, ¿no? Entonces, recién inician los corticoides acá a las cuatro de la mañana del día 19. Y, sin embargo, había recibido siete días de receptraxión. Una infección frenada que nunca tuvo. Entonces, esto ya es todo lo que recibió la paciente. Miren, hasta los últimos tres días solo recibió atorvastatina, esperidona, hiperideno y al operidón. En lugar de, desde el día 16, estaba el resultado del cortisol en cuatro. Y acá recibió la levotiroxina por indicación, no debería ser tampoco, de endocrino, pero estaba recibiendo y acá les inició, como les había dicho, la hidrocortisone, ¿no? Estad una dosis y después tres dosis. Entonces, la paciente ya mejora con los corticoides, entonces ya lo hospitaliza. Probablemente no lo hospitaliza por temor, ¿no? Pues así, polisemias, no lo sé. Pero, cuando le pusieron los corticoides, la paciente se mejoró, entonces ya nosotros lo entrevistamos, ¿no? Ya yo lo entrevisté y le saqué estos datos. La paciente empezó a tener palpitaciones, que es un síntoma de hipoglicemia en junio. La paciente ingresó en julio, ¿no? Un mes antes casi. Y un día antes efectivamente presenta alucinaciones visuales. Le tomaron una tomografía que fue normal, la llevaron al arco hernera, como ya mencionamos. Sin embargo, seis días antes de venir a emergencia ya tenía sensación de más hambre, lo cual también es un signo de hipoglicemia, aunque no tenía diaforesis y no tenía delusiones. Es importante generalmente que las pacientes con esquizofrenia tienen delusiones. Y el último día, bueno, ya lo vieron también, habló en coherencias y por eso la traen en emergencia, ¿no? Esto rápido, ¿no? Son los criterios DSM-5 de esquizofrenia, puede ser cualquiera de ellos, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento, agitación psicomotriz, hasta catatonia, pero, pero, también hay estos criterios, ¿no? Tiene que haber alteración de funcionamiento que sí, la mayoría va a tener, Cali que está con agitación psicomotriz o trastorno de sensorio, pero tienen que estar continuos por seis meses, pero esto es lo principal, tiene que haberse descartado una afectación médica. No es que a cualquier paciente le diagnostico esquizofrenia y por eso se tiene que esperar un tiempo para que nos permita poder buscar otras causas de un trastorno de delirio o agitación psicomotriz. En este caso fue la insuficiencia superadrenal. Pues esta es la última pregunta que prueba ya con toda la información que han tenido le pedirían para confirmar el diagnóstico final de la paciente. Para los que recién se han conectado, una mujer de 55 años, dos meses de enfermedad, ya vieron trastorno de sensorio, síntomas de polisemia, potención, llegó con tendencia a la glucosa baja, aunque en la evolución sí hubo episodios de glucosa en menos de 60, hiponatremia severa en 116, solo subió hasta 119 antes de los corticoides, TSH elevado sí, pero con un T4 libre bajo, un cortisol bajo, pero con ACTH normal. La última vez votaron 17, aunque ya se han desconectado dos personas. Quizá a veces la endocrinología, a veces es un campo, no sé, ¿no? De, sobre todo esto de las hormonas fuera, ¿no? De la diabetes, fuera de, habrán votado 12 ya más un minuto, vamos a cortar ahí. Esto es lo que han votado, a ver, tres respuestas solamente, una es, la mayoría votada por hormona liberadora de corticotropina. A ver, ya hablamos, ¿no? Que esta paciente tenía una hipotiroismo secundario porque tenía TCH alto, sí, pero no tan alto como se esperaría en un hipotiroismo primario con estos valores de, de cuatro libre. Pero también tiene insuficiencia suprarrenal con cortisol en cuatro, sin hiperpigmentación y por lo tanto obviamente con un ACTH normal. Entonces, eso sería una insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, si yo no tuviera el trastorno tiroideo ya, podrían pensar en una enfermedad rara que tenga que pedirle hormona liberadora de corticotropina, pero no, ¿no? Esta paciente tiene comprometidos dos ejes del hipófisis, del adeno hipófisis, ¿no? Por eso entiendo, espero, que no han votado por antidiurética ni prolactina, ¿no? Acá era solo prolactina, ¿no? No era a las tres, un tema de digitación. Al doctorado tampoco, ¿no? Porque esto es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ya hablamos, ¿no? Entonces, lo que tenían que pedir es una hormona de la adeno hipófisis, ¿sí? En el contexto, perdón, de una mujer postmenopáusica, lo que nos es útil bastante es la FSH, que deberíamos esperar la alta en una paciente con menopausia por insuficiencia ovárica, pero si la paciente tiene un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo me saldría no tan alto o si no en valores bajos, ¿no? Y esto es de la revisión de insuficiencia suprarrenal del ANSES del año pasado. Entonces, miren, si ustedes sospechan insuficiencia suprarrenal, tiene que diferenciar si es terciaria o secundaria o primaria. Si es terciaria, es generalmente por uso o retiro corticoides, no es este el caso, seguimos acá. ¿Tiene ACTH elevada? No. Si es sí, es insuficiencia suprarrenal primaria. Si es, no, es insuficiencia suprarrenal secundaria. Entonces, lo que me toca hacer es primero, bueno, tengo que hacer las dos cosas, una medición de hormonas de la hipófisis o de la pituitaria anterior y una de todas maneras le da la sospecha clínica o una resonancia de la hipófisis, ¿no? Entonces, le pedimos una FCH y miren los valores normales en una paciente postmenopáusica de 48 a 143 y la paciente vino con 16. Nuevamente, hablemos de este rango, no de rango arriba. Entonces, está bajo para una paciente postmenopáusica. Entonces, ya tiene tres ejes comprometidos, por lo tanto, el diagnóstico es un panhipopititarismo y no necesitaba atorvastatina, risperidona, viperideno, aloperidol, necesitaba corticoides y necesitaba alibotiroxina, ¿no? Pero el corticoide recién se lo pusieron al día 9 de hospitalización, teniendo ya el resultado, porque ya pueden decir, acá no, acá el corticoide estaba normal, había dudas, pero el 16 ya tenías cortisolo en 4, ¿no? Se demoraron tres días en iniciarle la hidrocortisona y con eso mejoró. La misma paciente me dio los datos, qué es lo que sentía la paciente, ¿no? Fue el día que tomé la foto para esta presentación. Entonces, conclusiones, finales, mensajes para ustedes. Primero, que no etiqueten a un paciente con esquizofrenia o psicosis. Ojo, etiquetar también significa indicar el periodón a indicar al operidol, ¿no? Delirio, la única causa no es esquizofrenia, el tratamiento no es planchar al paciente. Ya, lo único que van a lograr es los que están de guardia-duerma, pero esa no es la idea, pues, no es justo para los pacientes. Descarten, un homoglucotés no demora tanto. Un haga, bueno, ya no, lo tendré que llevar a la UCI, pues, pero no demora tanto tampoco. Entonces, lo principal, que hay nada, al menos en Loaiza, me puede dar bastante información. Si tiene hipoglicemia, en lugar de darle el risperidón, en lugar de darle al operidol o otras al operidol, les pongo destroza. Si tiene hipoglicemia, hipocalcemia, no lo sé, lo corrijo. No tengo que planchar a los pacientes. Tengo que reconocer una crisis adrenal y darse tratamiento, que es hidratación con cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Por qué? Porque si no tienen hipotensión arterial, tienen tendencia hipotensión arterial, como vieron ya en este caso, la presión puede bajar rápido. Tienen, pueden tener hiponatremia hasta muy severa, visto extremos de 99, de 104, por y su 10 supranal también. Y pueden tener también hipoglicemia. Ojo, no tienen que estar los tres a la vez. Pueden aparecer después o puede haber solo uno, nada más. Por eso, tengo que tener muy alta sospecha. Y como les decía, pueden usar dexametasona si es que es la madrugada y no puedo usar el cortisol. Recién a la mañana siguiente, puedo iniciar una dosis de dexametasona y al día siguiente le tomo hidrocortisona porque la dexametasona no altera el cortisol. Y un insuficiencia parrenal tengo que diferenciar de primaria, secundaria o terciaria. Ya les dije, terciaria es por supresión de corticoides o el hecho de suprimir el eje suprarrenal, el eje hipófisis suprarrenal. Primaria es cortisol bajo y ACTH elevado y lo cual me lleva a hiperpigmentación. Clínicamente lo puedes sospechar. Entonces, si yo tengo cortisol bajo y tengo ACTH normal o ACTH bajo es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Y el hipotiroidismo similar. Lo clásico que hemos aprendido ya, fácil, ¿no? Este, hipotiroidismo primario T4 libre bajo TCH elevado. Cierto, pero hay que ver los valores. Ya les dije, mientras más bajo el T4 libre más alto tiene que estar el TCH. Sin embargo, si yo veo un T4 libre bajo y un TCH normal tengo que pensar en hipotiroidismo secundario. Si está bajo con mucha más razón. Pero, una clave como ya vieron en este caso es que esté elevado pero no tanto como yo lo esperaría para el valor de T4 libre. Y si ya tengo tres ejes comprometidos es una panhipotiroidismo. En este caso está comprometido el eje gonadotrópico. ¿Ok? preguntas, comentarios, dudas, consultas. La idea es que no se repitan estos casos. No es la primera vez que hemos visto un paciente con insulis superdenal, perdón, panhipopetitarismo que no fue bien enfocado y se hospitalizó con otro diagnóstico. La clásica ITU, también hemos visto hace veces y no tomaron en cuenta por ahí esos detalles. Un sodio bajo, una glucosa con tendencia a la disminución. Muchas gracias Soto por este caso tan ilustrativo que en verdad nos hace ver la inactividad que bueno, puede ser como una respuesta lamentablemente a todo esto de la pandemia que capaz los residentes y el personal ahí no tenía tal vez mucho tiempo me imagino de revisar acuciosamente algo que tú has dicho, ¿no? Que no es que simplemente acostumbrarnos no vas a jalar la flecha y seguir, seguir, sino detenerse un momento y revisar, ¿no? Sobre todo como tú dices desde el comienzo había el cuadro, ¿no? Una sospecha de había una hiponatremia entre comillas al comienzo inexplicable pero ahí viene el momento hay que buscar la causa, ¿no? Y no solamente tratar de ah ya voy a reponer el sodio con el 3% o con cualquier otra solución un poco que no es la isotónica sino con 2, 3 hipersodios como ha sido, ¿no? Entonces sí, creo que una evidencia clara para como a todos los residentes que están ahí en la emergencia darse el tiempo, ¿no? De querer averiguar más, ¿no? Y una de las cosas es no olvidarse que cuando hay un hipotiroidismo secundario y no está claro, porque acá sí había evidencia de que hay el compromiso del eje ACTH cortisol, no podemos dar inicialmente el tratamiento con levotiroxina porque esta puede aumentar el clearance del cortisol y por el contrario, ¿no? Disminuye con la justa está ahí en límite el cortisol y va a desencadenar una falla suprarrenal, ¿no? Aunque ella ya viene con esto, ¿no? Pero en ella es como que se mantiene entre comillas en límite, empieza la levotiroxina y después de tres días hay más deterioro, ¿no? del paciente. Entonces es otra de las cosas que no se debe olvidar que cuando hay sospecha de un panhipofititorismo o compromiso de este eje, no hay que empezar solo la levotiroxina sino darla, descartar que no sea falla su compromiso de este eje y dar también el corticoide, ¿no? Pero sí es que llama la atención como tú has dicho muy bien, ocho o nueve días, ¿no? De tratamiento que no tenía ninguna razón, omeprazol, tramadol, tratamiento antipsicótico y en especial la trovastafina, ¿no? Y no al ir al meollo del asunto, ¿no? Claro, gracias, doctora Amier, por los comentarios. Es cierto, ¿no? A todos nos ha afectado la pandemia en mayor o menor medida, ¿no? En el hospital, pero obviamente también es cierto que al menos yo hace ya creo que ocho años y que no hacemos guardia en emergencia, ¿no? De que pasamos a hospitalización desde que han contratado mucha mayor gente, lo cual felicito en emergencia de médicos asistentes, ¿no? Que entonces cada año se están quedando residentes que han terminado, ¿no? Se han formado en el hospital. ¿Por qué? Porque la demanda nunca paraba, ¿no? Desde que era en el sótano, la mayoría de asistentes que estamos acá, hemos trabajado en la emergencia del sótano y siempre rebasaba, ¿no? Siempre rebasaba y faltaba gente. Pero a veces uno se como lo he repetido ahora a veces y algunos de los residentes que habremos que habrán lotado conmigo en el siete me habrán escuchado, ¿no? Este a veces uno confía o quiere confiar en lo que lo que le dicen en los reportes, ¿no? Eso es lo primero que yo y se los digo ahora, ¿no? Lo primero que aprendí de R1 o ya más de R3, ¿no? Es a no confiar en nadie lo que me daban en el reporte. Sí, hacíamos a veces ya cuando era R3 algo de ausencia, preguntar cosas, etcétera, pero no confiar a ciegas, aún así sea mi pata o confía bastante, a veces se puede pasar, ves tanto gente con tantas historias, tantos números y tienes que hacerlo tan rápido que se te puede por ahí ir un número en otro, que lo apuntes en un papelito, no puedes apuntar todos los datos, entonces se te puede ir alguna recomendación y no solamente en emergencia, también hospitalización, porque a veces también les he dicho, este, ahora que son más residentes, ¿no? A veces cuando son más residentes ya se dividen las camas, antes cuando, ya varias veces me han escuchado algunos, cuando yo fui R1, teníamos a cargo entre 10 a 15 camas y a los 10 y 15 pacientes le teníamos que hacer otro ingreso, que era una historia resumida, ¿no? Y eso nos ayudaba para conocer al paciente, sin embargo, ahora que son más, tienen a cargo 10, 11 camas para dos residentes, no lo sé, al menos en el pavión 7 hay menos camas y hay hasta tres residentes a veces, lo cual debería ser que usted forme un equipo, ¿no? Y puedan hacer todo más, más fluido, algo más eficiente, ¿no? Pero a veces se, se llevaban la rutina en que ya, yo veía estas camas y las seguía toda la hospitalización, ¿no? Cuando veía la historia de evolución, ¿a quién le ha dicho? Tal persona, atrás, tal persona. Siete días evolucionaron a mismo residente o mismo interno, no lo sé, cuando tenían interno. Hay menos internos obviamente, ¿no? Respecto a la época pre-COVID. Pero, ¿y yo cuando le tocaba guardia a ese residente después, ¿qué pasaba? ¿Ya le quedaba solo jalar flecha y ver la evolución anterior? No, pues, ¿no? Entonces, es mejor leer toda la historia uno mismo, decir, yo voy a evolucionar a este paciente y tú evolucionas al otro, no lo sé. Y así se aprende también. Yo he aprendido medicina bastante de leer las historias antiguas, de leer las historias en la emergencia cuando se podía, evaluar el caso. Los seis meses ya uno aprendía a no jalar flecha. ¿Por qué? Porque veía que los pacientes tenían otra cosa después, tenía otra cosa y mucha gente no sé por qué y si ustedes no saben algo, mejor digan, no sé, no mientan. Algunos mienten o inventan datos para que no les sigan preguntando, para no quedar mal, para, no lo sé. Pero no, o sea, no hagan eso, porque quien se perjudica quizá no van a ser ustedes. Los que se perjudican son los pacientes. Entonces, lo que menos hagan es jalar flecha. Todos podemos aprender. Yo, no es que desde la residencia salí aprendiendo pan hipopilitarismo o en su vida supernal, ¿no? Lo iba aprendiendo también de asistente, viendo esto no cuadra, este hiponatremia no cuadra, ¿no? Y la emergencia también era difícil como asistente aprender. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que actuar más rápido, ¿no? Estabilizar al paciente pa de frente, ¿no? Hospitalización. Y ahí que continúe su estudio, no lo sé. Yo a veces podía salir a hacer seguimiento, pero la mayoría de veces no. Sin embargo, en hospitalización tienen la posibilidad todos ustedes de los residentes de hacerle seguimiento a los pacientes y ahí aprender medicina. Pero esto es clave, una, y su vida superrenal, una crisis adrenal es grave, puede matar al paciente de hipotensión, hiponatremia severa o hipoglicemia. Hipoglicemia ya está descrito como causa de paro cardíaco. Entonces, que no se les pase, tengan muy alta sospecha, muy alta sospecha de, sobre todo en personas mayores, ¿no? Personas mayores de 50 años, sospechar por ahí un hipotiroidismo, por ahí, que parece secundario. Una hiponatremia, tener, a parar bien las antenas para que no se les pase tu caso. Bueno, si no hay más preguntas, consultas, muchas gracias a todos los que están conectados o han estado conectados hasta estas horas y espero que apliquen estos pequeños conocimientos que están aprendiendo, profundicen también. Yo no, obviamente, con esta presentación yo no he buscado a ser los expertos en panipoditarismo o manejo de crisis adrenal, ¿no? Tienen que profundizar, leer y ahí se les va a quedar más ese conocimiento. Entonces, quedaríamos ahí, pues, ¿no? Ya está una nueva oportunidad. ¿no?